Soy muy feroz, un luchador, y siempre el ganador. Mi ruido el suelo hace temblar, las paredes tambalear. Mil dientes mis fauces tendrán, pero soy un tipo genial. Soy un tipo sin igual, muy pronto la prueba tendrás. Seré tu amigo, ya verás, soy un tipo genial. Tantas apariencias engañan, en mí todo es corazón. Aunque fe le consaña, proteger es mi obligación. Soy un tipo sin igual, muy pronto la prueba tendrás. Seré tu amigo, ya verás, soy un tipo genial. Soy un tipo genial. ¡Oh, yeah!